Hey que tranza locos de la otra cuadra y kiko nevato locos me traiéndoles otro maldito video Ay no no, un hermoso video, una chula de video señores Osea, ustedes pensaban que iba a ser este del DLC, la verdad, pensaban que iba a ser el DLC Pues claro que no, lo tengo en Xbox, idiotas Es muy triste la verdad, pero ya, no me preocupa, no me preocupa Osea, hey que se que play con su DLC primer, es cierto güey, ya, buena mamá Si lo se, pensando, pensaron que iba a ver el pinche DLC, que no se que, que bla 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 No, pura madre, tristemente no Pero pues, ni modo, tienen que esperar un mes Este, no pienso no más comprarme otra consola más por un maldito juego, no hombre Que les pasa, a ver si son tontadas, siendo sincero eh No, no hagan eso, no hagan eso, si lo hicieron pues que pendejos, pero, pero no lo hagan Este, pues, como uno pensaba que era el DLC y todo, pues, obvio que no Así que va a ser una partida normal de tindemas como lo están viendo ahorita Osea, nada por los juegos que anden diciendo y todo, me lo va a pasar aún así Y si me va a importar mucho, pues, no se va a notar Así como va a estar muerto ese güey Bueno, no, no era tan así Pues Si, ando muy triste Porque vamos a tener que esperar un mes para que salga el DLC Muy, muy triste Siendo sincero, osea Ya le tocaba a ellos Ya le tocaba a ellos el DLC, osea, tener exclusividad y todo Pero, pues, ese momento tan feo que antes yo estaba en el Play que en el Xbox Osea, yo estaba en el Play 3 Y luego me mostré el Xbox y pues me fui el 3 entre el Global One Pero, no fue por mucho tiempo Que, que, que tuve la exclusividad en pocas palabras Porque si, si tuve un mes antes y todo esto Así que, ya estoy más acostumbrado a estar esperando un mes Que tenerlo ya en este momento cuando salga realmente, pues Así que no me importa mucho, me importa mucho Ya que, tanta platicadera y todo, no ha matado a nadie La verdad, a ver, vamos a matar este, wey ¿Es una se cayó, no? No No, está allá, está allá todo No, si estaba ahí A ver A ver Vamos a ver, vamos a ver A ver si hay algo que Ha hecho el día de hoy Creo que Sería Viernes ¿Estamos viernes? Ah, si, si, estamos viernes Vamos a estar tranquilo Pero Ya lo voy, chequeé y todo Y éramos Éramos todos suscriptores Cuando yo decía yo como que a la verga No mames, wey 202, ya Ya, ya me había Esta foto tan bonita cuando miren Estos números Uh, hombre Me llegan al coroco Pero, la verdad No sé que hacer Como especial de 200 No Bueno, tenía pensado algo Pero como que no Mejor lo tiré a la basura Esa idea Y pues Me quedé sin ideas Realmente Y lo que primero me dirían Es que no Me enseña la cara Y que no sé que No Ahorita no Ahorita no, joven Tampoco no va a andar Como el vato llamado hueva Que den un millón Y que supuestamente Que enseñaré la cara Y que nada No, no, no Se lo voy a enseñar Lo voy a enseñar Pero ahorita no Así que Andan checando La mente bien rico Pero Eso sí Si más llegamos Y todo Pues tal vez Si le enseñe la cara Entonces No es cierta parte De mi cuerpo Eso sí Pero Le enseñando mi cara No Y ni vamos a ir Ahorita Nada Nada Entonces sí Como están Show Limpiecito Blablabla Y Ay cabrón Ese güey no lo vi bien Bueno me mató En fin Pues lo que quiero más Primero Si fuera enseñando mi cara Y todo ese ejemplo Y ya O sea Comentando Igual como lo que estoy diciendo Pero también mostrándome Quizá alguna cámara Con calidad Y todo Una sofia Que se esté trabando Y todo Y bla 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 En serio No quiero algo Algo así Quiero algo con calidad No 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 Mamás y media Entonces Es una mamá Este ¿Para qué lo haces? Honey Lo hagas Y Tú vete el rollo Mejor La verdad Bueno A ver si yo lo pienso Así Menos ustedes Pero Depende de cada quien La verdad No tengo Ninguna idea Este No tengo ninguna idea De qué hacer en los 200 Algo mucho que he pensado Es hacer un streaming Pero sería por Twitch No por YouTube No por Twitch Eso sí Por Twitch Que no me venga con pendejadas Bro Que hace mi desvergue Y medio Que dice Bueno Pero serías a morir Que oponer Pinchas canciones Lo cojón Y todo Madre El Twitch El Twitch No creo Porque Me consume mucho desvergue Al computador Y no lo va a aguantar Pero en el Twitch Siento que Está bien Porque Lo que está pensando En juegos De Beninteando O sea Pinche emuladores O lo que caiga No sé Si ustedes quieran eso Aunque si Piensan Quieren otra cosa Pendejadas y media Que tampoco No me mate La verdad También lo dejaron En los comentarios Pero Ay que hermoso Si miren Esos pinche Dositos Ups La neta Cabrones De a huevo Es que la emoción La emoción La emoción La emoción Que ni siquiera Mato a este Wey En serio Bueno También También Algo Que ya Estaba haciendo Vamos Grita Ay wey No sé por qué Deje de la mierda Así que me puse A levantar las manos Y todo Cuando No hablamos No se Estaba O las manos Eso fue Por el segundo Ay cabrón Ahí ya lo que Está haciendo Ya para la otra Semana Espero esté listo Pero Espero Si me dicen Espero Ya está lista La que la página De Facebook La de Twitter Aunque la de Twitter No voy a usar mucho Pero es más como Que en el Facebook Por mientras Por mientras Ya voy a usar Los dos Algo Tiempo luego Que no La neta No estoy Sartando Pero Bueno Ya lo Empezaré Como se usa Acá Como El Facebook Y están Como Pero si Van a andar Poco a poco Es lo más Espero en la otra Semana Cuando Quien sabe Pero En esta semana Debe estar listo Ya de a huevos Sin pretexto Alguno Ni nada Eso sí A ver Vamos a matar Esta guaita Que una cosa También va a venir Pusamente Bueno Nada más Que tal vez Haga streamings Los fines de semana Puede que O sábado O domingo Pero no siempre No siempre Ni Ni sus dos Díos De a huevos Puede que Uno entre sus dos Cuando tenga tiempo Si es que lo quieren Ser streamings De los Pichis Emuladores Y todo Tener algo Que Tenga la capacidad De mi computadora También del internet Y Pues grabarlo Y todo Para gastar El cotorreal Hasta como que En vivo Pues Ya que Siendo sincero Mi computadora No No puede Con la capturadora Para streamear Porque Apenas Puede grabar 720 a 60 A 60 FPS Los fotogramas Por segundo Frames Como le quieran decir Pero Ya luego Luego Un poquito Va a tener mejores cosas Mucho desvergue Y así Son mis Planes Ideas Que van a estar evolucionando Por el paso del tiempo No van a durar mucho Osea Que tarden un chingo En Que se creen estas cosas Sino que Puede que A partir de este mes Ya se pongan a hacer Todos estos pendejados Osea Lo que es el Twitch La página de Facebook El Twitter Y otras pendejaditas Porque el YouNow Si es que lo conocen El Snapchat Lo dudo Porque no me gusta usarlo Pero es demasiado No le encuentro chistes No le encuentro chistes No le encuentro chistes Pero El Instagram Creo que si El Instagram Creo que si Pero ya Los demás Bueno Creo que les ha gustado Supuestamente Vídeos del DLC Nada más para Atrever la atención Y también Para ver los 200 Suscriptores Que algo que quieren Que hagan Realmente Que no me mate Por cierto Pero también Déjenme en los comentarios Locos Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En el siguiente Al ratongo